Fue cobertura especial de toda noticia la semana pasada, lo que sucedió en Chubut, pero el conflicto continúa y también hay unos puntos muy importantes como para remarcar. Vamos a ir repasando cuáles son estos puntos de un conflicto que inaugura ya, por el lado de los docentes, la décima semana. En primer lugar, el gobierno provincial está en estos momentos en gestiones, hay una reunión entre el ministro del Interior, Rogelio Figerio, y Mariano Arción, y todavía no se sabe dónde es esa reunión, no es en Casa Rosada, pero no se sabe dónde, no hay más precisiones. El gobierno provincial necesita 1.600 millones para el pago de los sueldos de agosto, esto todavía no fue recibido, pero sí fue recibido una cantidad de dinero muy importante respecto de lo que necesitaba la provincia, pero en algunos casos para la provincia dice que no alcanzó, Nación dice que mandó todo eso. El gobernador, como decíamos antes, dentro de este requerimiento es que está reunido, pretende reunirse en los próximos minutos con Rogelio Figerio, mientras que sigue el conflicto en la provincia, porque, ¿qué pasó? Ayer empezó a conocerse, se filtró, que se analizaba, dar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia por parte de la provincia, para poner un tope de 127.000 pesos por mes para todos los empleados estatales de todos los poderes. La vida en la Patagonia es muy cara, por eso estos números no tienen que ser tomados como lo que puede ser un sueldo de la Ciudad de Buenos Aires, porque allá la vida es mucho más cara. Ahora, ¿qué es lo que pretende hacer Arcioni con esto también? Que ya lo quiso hacer en otras situaciones, básicamente dividir a los estatales. Por un lado, poniendo este techo, divide el reclamo en dos, porque por un lado pone a los que ganan más de 127.000 pesos, que dentro de ellos, por ejemplo, puede estar la justicia, donde hay muchos años de antigüedad y distintos otros cargos, y por otro lado, tiene a los que ganan menos de 127.000 pesos. Entonces, además de lo que tiene que ver con una medida económica, también es una medida política en el caso de ser lanzada en los próximos días esto, que dividiría, por lo menos en una primera instancia, el reclamo, y ya pondría en una encrucijada a los gremios, porque de alguna manera también es blanquear cuánto gana cada uno. Esto ya lo había, como decíamos antes, intentado hacer Arcioni, o por lo menos es la información que tienen los gremios, cuando se filtraron misteriosamente sueldos de la legislatura, de empleados legislativos y sueldos del Poder Judicial. ¿Cómo para, de alguna manera, con ese sueldo, blanquear o enemistar a lo que tiene que ver con cuánto gana cada empleado estatal?